Hola a todos, bienvenidos al canal como le hago Ahora les traemos un tip para hacer un pequeño recogedor de una botella de leche Este es de 2 litros, quedaría aún mejor en las que son como de 5 litros porque queda un poco más grande el recogedor, pero este es bastante útil Entonces, que vamos a necesitar, nada más el bote, el contenedor este de plástico un plumón para marcar y poder cortar bien y unas tijeras Entonces, vamos a marcar esta parte Que es lo que vamos a cortar Espero que vean No tiene gran ciencia, vamos a cortar esta parte Como ven, ok, y luego acá en la de abajo Es llevar una línea recta De esta parte Lleva lo más recta posible De esta parte a esta Y la bajamos un poco hasta la parte donde Ya hace el doblez para el otro lado de la De la botella, ¿no? Como ven aquí Como ven aquí Ahí está Ya ven que ahí está Y ahí está Y de aquí Lo que vamos a hacer Es hacer una línea De aquí Acá Lo más No recto, pero lo mejor que pueda Para que quede en esta parte No tiene que ser exacta Al fin y al cabo es para algo rápido No sé si vean más o menos ya Como es Lo que estamos haciendo Igual acá Y más o menos queda algo así No sé si lo alcanzan a percibir Ok Entonces ahora Lo que resta es cortar Ya saben Con mucho cuidado Recuerden que luego Por hacerlo al aventón Pues nos podemos lastimar Ahí está Y ahora Yo voy a empezar de acá Igual con cuidado Vamos que meta La tijera Y de aquí Para abajo Vamos a empezar de acá Vamos a empezar de acá Promocion Sonned Sonscrác Sonidos Ba siamo Sonidos Minuna Sonidos Sonidos Aquí como ven queda como esta, entonces hay que cortarlo para que quede recto y se pueda meter lo que se esté recogiendo, esto ya nada más para dejarlo un poco más prolijo, y otro por acá, ya ven, esto no se que uso se le pueda dar pero habrá que checar y lo que les decía es un pequeño recogedor, ya sea para recoger los desechos de nuestros amados perrillos o las mascotas, por ejemplo se me hace muy útil para los que tienen las cajas de arena para los gatos, es como más fácil, a lo mejor hasta hacerle unos como ellos para que caiga la arena, que creo que es así como se limpia, digo yo no he tenido gatos y entonces pues ya si tienen un recogedorcito y al fin de cuentas pues no les costó nada porque esto ya lo habían comprado y queda bastante bien, les digo que quedaría mejor con el de 5 litros porque aquí apenas puedo meter la mano, digo que sirve completamente pero pues nada más es para recoger, ok bueno espero les haya gustado recuerden si les gusta manita arriba compartan suscribanse por favor aquí abajo en la parte de aquí más o menos está la parte de suscribir y suscríbanse inviten a sus amigos, compartan, manden los comentarios para ver que tal les salió a ustedes y nos estamos viendo en los próximos videos, gracias